¡Huevaje! ¡Oh, oh, yeh! ¡El canario del sabor! ¡Huey! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, solución! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Como cumbiambero que soy! Yo quiero pasar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y redes palmeras Quiero bailar con mi negra El ritmo de esta mollera Quiero bailar con mi negra El ritmo de esta mollera ¡Como cumbiambero que soy! Voy gozando la noche entera Con mi rumba, con mi rumba ¡Como cumbiambero que soy! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Como la solución te la trae! ¡Como cumbiambero que soy! ¡Como cumbiambero que soy! Y en los timbales, orgullo de Santana Don Erick Solano ¡Papini! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, solución! Como tu me amero que soy Como tu me amero que soy Yo quiero pasar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi bella El ritmo de esta playera Quiero bailar con mi bella El ritmo de esta playera ¡Oye! Como tu me amero que soy Voy gozando la noche entera Con mi rumba, con mi rumba, con mi rumba, con mi rumba, vela Como tu me amero que soy La solución se la trae ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y vuelve a피aren! ¡ Series de al principio! Como cumbiambero Como cumbiambero Como cumbiambero Como cumbiambero Como cumbiambero que soy ¡Gela, gela! Salsa cumbiando Gracias, muchas gracias Riquísima, salsa cumbia El lado del señor John Castro Salsa cumbia Cumbia, salsa